Hola chicos, yo soy Paula, ya sé que me conoces en mi canal porque este es mi primer Piteo. Hoy tengo, hoy tengo un super mega Piteo, yo tengo un super mega invitados que son estos muchachos y los muchachas. Y ven y pita mega super especial, es mi primita. Hoy hacemos fotos imitando fotos. Imitando fotos. Imitando fotos. Imitando. Y acá tenemos un arco. Fotos túmulos. Son gatas y peces. Aunque ese peces ya está más viejo que el tío. Bueno. Ya, seguido. Prima foto. Acá tenemos algunas fotos para imitar. La primera foto que les voy a dar, yo la selecí con ayuda. Uy, esperen que hay una que no se descarga. Es esta, miren. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, mamá. ¿Cuál es? Es esta. Sí, mírala. ¿Puedes hacerla? Espera, vamos a cortar un minuto. No se puede cortar. Uy. Agua. Una persona... No necesitamos algo aquí. Notable. No se puede. ... Bueno, ¿qué tienen ahí? Una tablet vieja de mi abuela ¿De mi vieja abuela? De la vieja de mi abuela No, de mi abuela Una tablet vieja de mi abuela Bueno, la foto es así A ver, voy a dejar esto No, no, espera, a ver, ya salí No te, corran a la No, corran a la pa allá No, para la de este lado porque está la Que ahí está todo lleno Y aparte está la agua Pero, a ver, corran a la pa allá ¡Vaya! Mira, para la boca Esa es la amiga de la pa allá, sacala No le guste a los padres No, corran a la pa allá Corran a la rápida Bueno, tuvimos un breve problema Dejalo en el piso, en el piso La que está acá tiene la tablet No, 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 está Bueno, no, sí No, no, pónganse acá Así Así, acá, acá Flor, la tampala Así, miren Yo topre en la doble Así Así Está al revés ¿Pone bien los pies, Palu? A ver, espera, porque esto es así Así Espera Así por la mano Tienes que señalar Así Espera No, así Así ¿Ahí? Con esa mano la tenés Y con esa mano se desplaza Está mal, porque La que tiene la tabla Saca Miren Espera No, yo tengo que estar acá Y no tengo miedo ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¿Vale? ¿Quién está aquí? ¿Por qué? No, ¿י? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Depós yo voy! ¡Ay! Pable que no estaba aquí ¿Depós yo voy a aquí? ¡No, yo! Bueno, esto va. Bueno, esto va. ¿Tengo que mirarla? ¿Podrías? Sí, mira. Así como si estuvieran... ¿Está ahí para ti? Es que salió muy bien, esperenme, 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 esperenme. No, este es el que va acá, este es el que va acá, este es el que va acá. ¿Listo? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Qué se la fue? Permiso feo. Permiso feo, papi. ¿Qué si es feo? Bueno, esto queda así. Miren, venga. ¿Y esta también? ¿El agua? Miren. ¿A lo cual es más grande? ¿A la mía? ¿No me gusta iguales? ¿Se puede cambiar? ¿El cambio? Quedó así. ¡Fuego, chicos! ¡Fuego! pero quedó bien ¿Te gustó? Sí Bueno, en el próximo video van a ver la próxima foto, ¿no que sí, Paula? Sí No se olviden suscribirse y apretar la campanita No se olviden apretar la campanita y suscribirse a mi canal Like, 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 like Y ya va a aparecer unos cuantos videos o mi otra prima que está grabando ¡Hola! Hola, ya me vieron ¿Listo? Sí